¡Hola chicos! ¿Qué tal? Alco de aquí y en este nuevo vídeo vamos a hablar de si comprar antes o después del lanzamiento de Origin, ¿no? Bueno, en general alrededor de las ventajas y desventajas de cada una de estas situaciones porque sabemos que no hay una respuesta exacta universal para todo el mundo de si comprar ahora o después, ¿ok? Así que vamos a desarrollar un poco esto para que pues con mayor información cada uno pueda tomar una decisión Como ya saben, esto no es asesoramiento financiero, solo comparto información y mi opinión sobre este tema, ¿vale? Bueno, voy a comenzar con la situación de comprar ahora, ¿o no? O sea, antes del lanzamiento de Origin sería básicamente Bueno, comprar ahora tiene ciertas ventajas como estas, básicamente, Axis económicos a los precios que están hoy en día El SLP está bajo, por lo tanto eso generalmente está relacionado con el precio de los Axis también Cuando el SLP está bajo los Axis también están económicos, suele haber esa correlación Aparte de esto, podría decirse como divertido, lo he puesto entre paréntesis porque sí que he visto personas que pues les gusta más tal vez este tema del casino, las apuestas, y como que le pueden encontrar cierto gusto, cierta diversión a esto de adivinar, ¿no? Adivinar, apostar, sobre qué es lo que, o especular, sobre qué es lo que podría pasar en el futuro ¿Vale? Así que lo puse entre paréntesis porque no es algo como que tenga que ver con la economía, es algo más como emocional, ¿no? Entonces, nada, lo puse ahí entre paréntesis, hay personas a las que le divierte esto de especular, ¿vale? En desventajas está el tema de que no conocemos exactamente lo que estamos comprando Es decir, que por ahora tenemos información incompleta, nos han estado soltando algunos grupos de cartas vamos como a la mitad de las cartas En cuanto a los buff y debuff, todavía no sabemos cómo funcionan exactamente no nos han revelado como una descripción de cómo funciona cada buff y debuff y otros detalles de las mecánicas, ¿no? Como las runas y emuletos no sabemos como en detalle cómo funciona y yo creo que incluso si es que lo supiéramos en texto tuviéramos un artículo que nos diga, sí, esto funciona así y así Aún así, no conoceríamos al detalle, ¿no? Porque con conocer al detalle yo me refiero a saber exactamente cómo funciona ya en la partida, ¿no? Y para esto tendríamos que tener el juego, básicamente para poder conocer cada implicancia Otra desventaja que veo es el alto riesgo de no elegir un equipo excelente Básicamente esto deriva del punto anterior Como no conocemos exactamente lo que estamos comprando porque tenemos información parcial, incompleta y además que no hemos testeado eso en el juego pues con esta información incompleta lo más probable o es un alto riesgo de que no elijamos un equipo excelente Me refiero a un equipo de alto rendimiento Luego también estoy colocando por aquí el alto riesgo de que nerfeen varias cartas porque cuando salga el juego como todavía no es un juego balanceado entonces ellos requieren el feedback, ¿no? de los jugadores, del paso de las semanas para que sepan cuáles son las cartas como más rotas, más desbalanceadas e ir luego balanceando eso, entre comillas y esto se traduce en el nerfeo y bufeo de algunas cartas, ¿no? por lo que sí hoy, con la información parcial que hemos recibido de las cartas vemos que aparentemente por las descripciones, ¿no? uy, esta carta parece muy rota así que me conviene en mi Axie porque lo va a hacer muy fuerte pues resulta que puede salir el juego y si es que esa carta efectivamente era muy rota pues la van a nerfear, ¿no? para balancear el juego luego tenemos la siguiente opción de comprar después comprar después o esperar pacientemente como podemos ver aquí en esta imagen también el Axie está esperando pacientemente el momento bueno, comprar después ventajas en las ventajas estoy colocando de que conocemos exactamente lo que estamos comprando porque al menos como lo estamos comprando en esta situación después del lanzamiento de Axie Origin significa que el juego ya está lanzado y por lo tanto se puede testear exactamente cómo funciona, ¿no? así como hoy en día uno sabe exactamente cómo funciona una planta con pumpkin, con sirios sabemos el funcionamiento de eso, ¿no? que si tiras la carta, te pones tanto escudo, 10% más del escudo si no te lo rompen pasa esto si te lo rompen pasa esto otro si tiras sirios, el enemigo no tiene energía, pasa esto si sí tiene energía pasa esto otro o sea, esos detalles, ¿no? los conocemos sabemos exactamente cómo funciona hoy en día una planta con pumpkin y sirios estoy hablando de como una analogía, ¿no? entonces en ese escenario cuando salga Axie Origin conoceremos exactamente lo que vayamos a comprar ¿no? porque el juego ya salió bien, otra ventaja que estoy poniendo es la posibilidad de comprar un equipo excelente también derivado del punto anterior como se conoce exactamente lo que estamos comprando es posible si es que eliges bien si es que te informas bien de que compres un equipo excelente sería eso básicamente y ahora en cuanto a las desventajas que también las hay estoy colocando el alto riesgo de que nerfeen varias cartas, ¿ok? porque esto de comprar después este escenario es como que ahí mismo no sale Origin y a los días, a la semana ya va a estar comprando, ¿no? entonces estaría el alto riesgo de que nerfeen varias cartas porque como decía el juego cuando lo lancen todavía no va a estar balanceado entonces va a requerirles un tiempo no se sabe exactamente quizá un mes, un par de meses para que balanceen un poco más el juego entonces si uno compra en el mismo momento en el que sale y el juego todavía está desbalanceado pues este es el riesgo de que nerfeen variedad de sus cartas, ¿no? luego como siguiente punto estoy poniendo los Axies más caros al inicio como desventaja porque claro, una vez que salga el juego y al ya conocerse exactamente cómo se está funcionando las cosas en el juego porque ya salió también se van a ir conociendo qué es lo que está más fuerte, más roto, ¿no? entonces esos Axies que estén más fuertes o lo que esté funcional probablemente vaya a subir de precio en esa primera etapa, ¿vale? por eso estoy poniendo Axies más caros al inicio o sea, tan pronto como sale Origin y se empiece a descubrir qué es lo que está más fuerte pues allí empezarán a estar más caros, ¿no? se empiezan a descubrir las sinergias allí los Axies subirán de precio probablemente, ¿no? tampoco tengo una bola de cristal para saberlo exactamente pero más o menos es lo que ha pasado en temporadas anteriores cuando se empiezan a descubrir nuevos metas entonces este sería el escenario de comprar después o sea, inmediatamente después prácticamente sale del juego y allí no más luego estoy poniendo un tercer escenario de comprar muy después este sería como el más conservador el más paciente de todos de todos los escenarios entre las ventajas tenemos conocemos exactamente lo que estamos comprando es la misma ventaja que vimos hace un rato la posibilidad de comprar un equipo excelente también es la misma ventaja que vimos hace un rato y Axies más económicos esto lo estoy colocando como diferente, ¿no? porque normalmente lo que ocurre me baso en seasons pasadas en temporadas pasadas, ¿vale? lo que ocurre generalmente es que al principio los Axies Meta los nuevos Meta están como más caros porque no hay tantos o no son tan populares y como están fuertes la gente empieza a querer comprarlos y al no haber mucho de estos Axies Meta en el Marketplace digamos que la oferta no puede suplir toda la demanda que pueda haber, ¿no? en ese momento inicial entonces como hay menos oferta y hay mayor demanda normalmente los Axies al principio están un poco más caros pero luego también los Breeders los que hacen reproducción de Axies y se dedican a vender ellos empiezan a reproducir Axies a reproducir Axies, ¿no? entonces luego de un tiempo la oferta ya va aumentando y si la demanda se mantiene constante eso debería hacer que el precio de los Axies disminuya de hecho, si has comprado Axies antes piensa en un equipo Meta que hayas comprado de un Axie que estaba fuerte en el Meta ¿no has notado que luego de unas semanas o meses el Axie como que se devalúa y baja su precio? pues esta sería una de las razones por eso es que aquí en este escenario de comprar muy después que sería de repente luego de un mes, dos meses de que sea de Origin pues los Axies deberían estar más económicos en teoría, ¿no? quizás no tome un mes o dos meses en abaratarse los precios de los Axies ¿no? esa es la otra cara de la moneda también porque pues con las campañas de marketing que van a hacer en el equipo de Sky Mavis al juego pues de repente entra un gran flujo de jugadores y pues los precios como que se mantienen por ahí un poco altos por un tiempo, ¿no? pero eventualmente esto de que los Axies se vuelvan más económicos debería ocurrir, ¿no? lo que no se sabe a ciencia cierta es cuántos días va a tomar, ¿no? para que empiece este periodo de abaratamiento de los Axies, ¿vale? y luego finalmente tenemos en las desventajas como un riesgo medio de que nerfeen las cartas es que esto siempre va a estar, ¿no? así que igual le he puesto es un riesgo medio o moderado de que nerfeen las cartas porque por más de que ya haya pasado un mes, dos meses de balances pues siempre van habiendo, ¿no? periódicamente en el Axie como lo conocemos hoy el Axie Infinity actual cada Season hay nuevos balances entonces es normal que siempre en el futuro en Origin también ocurra esto probablemente cada Season van a hacer nuevos nerfeos pero probablemente no tan masivos o numerosos como al inicio del juego que es donde recién van a comenzar con el proceso de balance del juego ahora si me preguntaran a mí qué es lo que voy a hacer si voy a comprar Axies cuando sale Origin después o antes yo personalmente apuntaría a este tercer escenario y comprar muy después porque me parece como que el más seguro el menos riesgoso entre todos esos tres escenarios que les he mostrado entonces puede que me espere un mes o hasta un par de meses para comprar los Axies salvo que habría una excepción si es que yo veo que los primeros nerfeos que se hacen después del lanzamiento de Origin son nerfeos leves bufeos leves y no es algo como tan drástico pues capaz que me animo y encima veo de repente que los precios no son tan altos tan excesivamente altos pues capaz que me animo a comprar un poco antes de repente ya no esperar un mes dos meses sino un par de semanas podría ser así que tengo que ver también cómo ellos abordan los nerfeos y bufeos luego del lanzamiento de Origin y bueno chicos esta es la información que les quería compartir si les gustó este video recuerden darle like suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse próximos contenidos y como siempre ya saben que si tienen alguna duda o consulta o simplemente quieren hablar de juegos NFT me pueden encontrar en mi grupo de Telegram que dejaré en la descripción de este video nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!